Bienvenidos a Hoy Quiero Hablarte Con ustedes damos la bienvenida a Erick Ramírez En nombre de Cristo Jesús, el Señor y de María Santísima, nuestra Madre una vez más Para entregarle la edición de Hoy Quiero Hablarte correspondiente a estas semanas Hoy, hoy quiero hablar de mi querido hermano Hoy quiero hablarte de parte de Dios De su palabra de enseñanzas No te pierdas en esta edición de Hoy Quiero Hablarte Para el contenido de esta semana presentaremos En la música nos habla tres jóvenes Lisanet, Águeda y Alba Rosa ¿Qué nos dice el joven predicador Jorge Cisneros? Actualidad, José Manuel Robles nos comparte su testimonio El tema correspondiente, las redes sociales y mucho más Este espacio llega a ustedes gracias a Agencia de Viajes, Mariel Travel Avenida Profesor Juan Bosch, Esquina Sánchez, La Vega República Dominicana, teléfono 809-573-9711 Clínica Dental, Dr. Virgilio Fernández Avenida Estrella Zadalá, Plaza El Portal, Módulo 2B Santiago, República Dominicana, teléfono 809-971-6222 De la Rosa Instruments Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio Calle Pedro Francisco Bonó, número 69 Frente a la Parada de Samaná, Santiago, República Dominicana Teléfono 809-276-1716 AIE Porcelana, Laboratorio Dental, La Vega y Santiago, República Dominicana Teléfonos 809-242-4142 Y 809-241-4142 Zael, by caballeros, damas, ropa casual Avenida Antonio Guzmán, Esquina García Godoy, La Vega, República Dominicana Teléfono 809-242-4486 De Johnny Motors, Avenida Pedro Rivera La Vega, República Dominicana Teléfono 809-242-6687 Eric Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad, Misatri Cumpliendo el mandato del Señor Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación Cristo está vivo Llevan un mensaje de amor, paz, conversión y esperanza A través de conciertos, predica y oración de sanación Viva, viva, viva Para comunicarte llama a los teléfonos 917-829-5402 809-299-8338 Y 809-573-7099 O escríbenos ericramiresrd.com Eric Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad, Misatri El poder de Dios Se está aquí moviendo Cuando se une el sonido con el tiempo Da como resultado la música En hoy quiero hablarte La música nos habla Muchos hoy en día dicen que La juventud anda un poco desviada De los caminos correctos De los valores positivos y buenos En nuestra sociedad Pero estas tres jóvenes nos dicen Que todavía hay diferencia en nuestros ambientes Escuchemos también sus palabras y melodías musicales A través del violín Que es el instrumento especial Para estas jóvenes Que hoy comparten esta linda experiencia con nosotros Mi nombre es Alvaro San González Mi nombre es Águeda Guzmán Mi nombre es Lisanet García Y hoy queremos hablarte Bueno realmente yo empecé Desde pequeñita en flauta dulce A eso de los 5 años, 6 Y ya a la edad de los 8 años Me enfoqué en el violín Yo inicié cuando apenas tenía 3 años La verdad yo no inicié porque quise Sino porque mi madre quería un hijo que fuera músico Para que tocara en la iglesia Así que mi hermano mayor no quiso Así que me puso a mí Ya con el tiempo cuando yo tenía 8 años Decidí irme por el violín Porque me gustaba mucho ese instrumento Y las interpretaciones que hacen en películas Básicamente es eso Yo inicié a los 7 años Justamente el día de mi cumpleaños Y también inicié en flauta dulce Y después de 5 años Me decidí por el violín La verdad que a mí siempre me llamó la atención Yo tenía unas primas Ya más grandes Que tocaban violín Y yo, o sea, yo escuchaba el violín Y yo decía yo quiero tocar violín Y también cuando yo veía O sea, cuando yo estaba aquí aprendiendo flauta Yo veía a la gente más grande Que tocaba violín Y yo siempre, o sea, yo no me callaba en mi casa Que yo quería aprender violín Y ya después de un par de años Pues mis padres me cumplieron el deseo Elegí ese instrumento Porque me gustaba mucho Como se veían en las películas Y además yo cogía gomitas de cabello Y comenzaba a ponerle a mis dedos Y con un lápiz que te hacía tocar violín ¿Qué? Ya con el tiempo mi padre dijo Bueno, te vamos a comprar un violín Te vamos a poner una gran armonía Y yo muy feliz Porque mi instrumento favorito es el violín Ya vi, los otros vinieron después Pero el principal que yo quería tocar es este Yo me decidí por el violín Cuando en realidad yo estaba terminando flauta Aquí en la escuela Y no me acuerdo a quién fue que vi tocando violín Creo que fue una canción Una canción rápida, movida Y me gustó mucho O sea, cómo sonaba Y cómo ella se veía tocando Y al final cuando terminé la flauta Me decidí por continuar con el violín La música para mí es algo importante Que estaba presente en todo lo que hacemos en nuestra vida Para mí la vida de verdad El mundo no sería igual sin música O sea, la música de verdad es como Lo mejor que han inventado No importa que suceda Que pase La música siempre va a ser Como ya había expresado antes Es un todo Anteriormente yo tocaba la música como todos Digamos Mirando la partitura Con una cara larga La flauta Sin mirar el escenario O el violín Tratando de mirar solo las cuerdas La música se tiene que mirar Diferente Prácticamente la música Lo que quiero transmitir al mundo Es diferencia Que con sentimiento Eso es lo único que se necesita Para poder tocar bien Bueno, talento Es primordial Pero no es lo importante Sentimiento Dedicación Y ganas de cada vez que tú te pares Poner un Un poco de ti Yo considero que sí Es bastante difícil O sea A diferencia de por ejemplo Otros instrumentos Como el piano O la flauta Por ejemplo En un piano Tú tocas una nota Suena bien O sea No es que tú tienes No es que tú eres un virtuoso Ni nada Pero por lo menos El sonido sale bien En el violín Es diferente Como decía Agra Al principio No hay precisión Y no está la técnica correcta Y suena chillón Más o menos Entonces Es Necesita práctica Y necesita O sea Necesita más práctica Que algunos instrumentos Además que No tiene los trastes O sea No tiene las líneas En el diapasón Entonces La afinación También es un Es algo que hay que Tener en cuenta Pero al final Yo creo que vale la pena Con esfuerzo Uno logra Mejorar Su sonido Y uno logra Poder Tocar Ese instrumento O sea Haciendo lo que suene bien Para los que Le interesa Aprender violín O los que ya están Aprendiendo Yo Aconsejo Que Tengan Paciencia Y dedicación O sea Porque uno Muchas veces Se desespera Como que Ok Yo estoy Aprendiendo de violín Y yo no he avanzado O Que se yo Como que Uno quiere tocar Bien de una vez Entonces no es así Como decía Lizana Hay que tener como que Paciencia Para lograr Que Cada Sonido Que uno quiera Hacer Suene bien Y que no sea Un Un escándalo Entonces nada Les aconsejo Les aconsejo Que tengan Pasión Dedicación Paciencia De todo un poco Perseverancia Sobre todo Para Que algún día Ustedes Sientan como que Wow Por fin Yo soñaba Con tocase Y ya Adquirí ese nivel Yo podría decir Uno Relájense Sepan Que esto va Para largo Que tocar Violino Se toca Un día Y que la práctica Hace el maestro Pero La práctica En esto Te hace Un Noob Como se dice Un gamer Así que La super práctica Te hace un maestro Mi consejo Sería Que practiquen Como le dice Todo el mundo Que tengan paciencia Que no se desanimen Si ven que su sonido No es El mejor Del mundo Porque como ya dijimos Es difícil Sacarle un sonido A la primera O sea Tienen que tener paciencia Y Como dijo Agueda Esto va para largo Pero Tengan en cuenta Que el camino También es divertido Que no se desanimen 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 Gracias a ustedes Te invitamos Que nos dice Jorge Cisneros Predicador Desde los Estados Unidos Y es oriundo Nativo De lo que es El país de México Comparte con nosotros Estas palabras Para decirnos Muchas cosas En esta semana Hola Como estas Mi nombre es Jorge Cisneros Y hoy Quiero hablarte Hoy quiero hablarte Sobre un tema Muy especial Un tema Que muchas veces O pocas veces Se ha tocado Dentro de tu parroquia Dentro de tu comunidad Pero se trata Sobre mi Pero con un impacto A ti Y es a ti Joven Al que quiero hablarte Porque no se Como tu te encuentras No se como Tu corazón Se encuentre No se donde esta Tu fe En estos momentos Pero por algo Dios Te esta permitiendo Que tu mires Este video Y es porque Porque muchas veces Joven Ponemos la confianza Donde no la debemos Poner Muchas veces Creemos Que nuestras personas Que nos rodean Si ellas Nos tratan mal Nuestra vida Entera va mal Pero yo Quiero hablarte A ti Joven A ti Que me estas viendo En estos momentos A ti Te exhorto A ti Te pregunto Que es lo que Tu estas haciendo Con esa vida Que Dios Te dio Que es lo que Estas haciendo Con esos minutos Con esos segundos Con esos instantes De vida Que el Señor Te esta regalando Hacia donde estas dirigiendo Tu vida En algún punto En algún punto En algún punto de mi vida Yo estaba perdido Tal vez Tu en este momento Te encuentres perdido No sabes Para donde darle No sabes Que rumbo tomar Pero el Señor Pero el Señor A través de su miserable Siervo Te quiere Tocar el corazón Te quiere exhortar Te quiere preguntar Hacia donde Quieres ir Te quiere preguntar Si El puede Acompañarte Y si tu estas dispuesto A abrirle tu corazón Joven Porque allá afuera Déjame Te digo Que los amigos Esos que a veces Consideramos amigos Simplemente Son amigos En las buenas Pero y en las malas Hacia donde te diriges De donde agarras Fuerzas Para vivir tu vida De quien te esta Sosteniendo Quien es el que te brinda La mano No se si tu te has dado Cuenta Que es Jesús Que es Dios El que te esta dando La oportunidad En este día De que tomes Una decisión Y en su nombre Redirecciones Tus pensamientos Tus propósitos Y todas tus metas Para que no mires En lo terrenal Sino Apuntes hacia el cielo Mi hermano Porque hay un cielo Joven Un cielo Del cual Ni tu novia Ni tu amigo Ni tu maestro Ni tu profesor Te va a hablar Pero es Dios Mismo El que te quiere decir Que te espera Con los brazos abiertos Y es un proceso Donde hay que renunciar A ciertas cosas En esta vida Pero yo quiero decirte Yo quiero hablarte A ti Que vale la pena Vale la pena Sacrificar Muchas cosas Que tal vez Para otros jóvenes Son tonterías Pero para Dios Y te pido En el nombre de Jesús Que busques Busques a Dios En tu interior Busques a Dios También en las personas Que te rodean Pero Lo más importante Es Que te pido Que busques a Dios En la capilla En el sagrario Allí Es el lugar Más santo Que tu puedes encontrar Sobre la tierra Y es donde Jesús Te está esperando Con los brazos abiertos Para decirte Que valioso eres Y cuanto vales Para el Tal vez para el mundo No vales mucho Tal vez para tu novia No vales mucho O para tus padres No vales mucho Pero déjame te digo Que hoy quiero hablarte Y decirte Que para Dios Eres una joya Preciosa Que simplemente Necesita ser Limpiada Y pulida Que Dios te bendiga Querido joven Y espero Que este mensaje De verdad Toque tu corazón Y que no sea Un video más Que tu mires Sino que verdaderamente Sientas Sientas que Jesús Te está hablando A tu corazón Te está hablando A tu vida Y que de aquí en adelante Esas lágrimas Que derramas En las noches Sean sonrisas Que derrames Durante los días Que Dios te bendiga Y que pases Un lindo día Gracias una vez más A mis colaboradores Que hacen posible Que podamos realmente Aportar algo económico Al canal La Voz de María Agencia de viaje María Travel Está en la ciudad De La Vega En República Dominicana El 809-573-9711 Para comunicarse La clínica dental Doctor Virgilio Fernández Ofreciendo todos Los servicios Odontológicos En la ciudad de Santiago De Los Caballeros República Dominicana Haga su cita Al 809-971-6222 Ahí a Procelana Laboratorio Dental En La Vega Y Santiago 809-242-4142 809-241-4142 Sahel By Caballeros By Caballeros Dama Roca Casual Está disponible En la ciudad De La Vega República Dominicana Y hace posible Que yo cada semana Pueda vestir Para todos ustedes Al 809-242-4486 De La Rosa De La Rosa De La Rosa Instrument Instrumentos musicales Cumpliendo el mandato Del Señor Vayan por todo el mundo Y anuncien la buena nueva A toda la creación Cristo está vivo Y llevan un mensaje de amor Paz, conversión y esperanza A través de conciertos Predica Y oración de sanación Para comunicarte Llama a los teléfonos 917-829-5402 809-299-8338 Y 809-573-7099 O escríbenos ericramiresrd arroba gmail punto con Erick Ramírez Y su ministerio Santísima Trinidad Misatri El poder de Dios Se está aquí moviendo Desconocer las escrituras Es desconocer a Cristo San Jerónimo Cuando el padre y doctor de la iglesia San Jerónimo Nos deja como legado esta frase Entre otras Nos dice claramente Que desde la escritura La Biblia Palabra de Dios Encontramos Claramente La persona de Jesucristo ¿Quién es Jesús? ¿Quién fue anunciado Desde antiguo? ¿Quién fue prefigurado En la persona de los profetas Entre otros personajes De la Biblia? ¿De quién nació? ¿Cuál fue su predicación? Entre otras cosas Innumerables Que encontramos En la Sagrada Escritura De ahí que el Santo Nos dice Que poder Conocer a Cristo En la Santa Eucaristía Es gustar De la palabra de Dios Es encontrarnos Clara y precisamente Con un Dios vivo Latente Que en cada palabra En cada expresión En cada Manifestación De estos textos Que nosotros leemos Clara y efectivamente Encontramos a Cristo De tal manera Que podemos nosotros Muy bien Identificarnos Con la palabra de Dios Actualizada cada día Que la leemos Y llevada a la práctica Desde nuestros ambientes Hoy quiero hablarte Con Erick Ramírez En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El tema correspondiente Esta semana es ¿Por qué leer la Biblia? Muchos hoy Por el afán Del día a día Por los compromisos Incluso compromisos Obligatorios Que debemos realizar Llámese El trabajo Entre otras prácticas Laborales Que tenemos a diario Desde el hogar La sociedad Y en el lugar Donde nos desarrollamos Y desenvolvemos Decimos No tener tiempo Muchas veces No tenemos tiempo Es verdad Estamos muy agobiados Muy ocupados Pero a veces Es que no queremos Sacar tiempo Vemos como hoy Muchas veces Nosotros dedicamos tiempo A las redes sociales Que está muy muy Al uso De las personas Hoy al alcance De tantos Y tantas Que pues tenemos Acceso A lo que es La red social Pero por qué No sacar también Tiempo para leer La Biblia Leer la palabra de Dios ¿Por qué necesito Leer la Biblia? ¿Por qué necesito Leer la palabra de Dios? Bueno También muchos Andan buscando hoy Adivinos Andan buscando Pues encontrar suerte En algunas prácticas Que no son de nada Muy cristiana Que digamos Y por qué no Encontrar en la Biblia Tal vez la solución De muchas situaciones Y realidades Circunstancias Por las que hoy Estamos viviendo Y atravesando Desde la palabra de Dios Desde el Espíritu Santo Y con el Espíritu Santo Claro Asistiendonos En cada lectura Que nosotros Pues pasamos De la Sagrada Biblia Encontrar soluciones Encontrar incluso Salud Encontrar liberación Consuelo Porque en la Sagrada Biblia Amadísimos hermanos y hermanas Nosotros podemos Descubrir realmente Bueno Un misterio Inagotable Desbordante De lo que es El amor Y la misericordia De Dios Que desde la palabra de Dios Desde esas palabras Que no son sencillas palabras Que no son miras palabras Sino que es la misma Voz de Dios La misma voluntad de Dios Plasmada en la Sagrada Escritura Entonces ¿Por qué leo la Biblia? Porque yo quiero encontrarme En la Biblia Con el mismo Cristo Con el mismo Dios Y desde ahí entonces Llevarla a la práctica Llevarla a mi realidad Llevarla a los ambientes Y lugares donde yo A diario Debo acudir Y debo estar ¿Por qué debemos Leer la Biblia? Bueno Entre otros puntos Voy a citar cinco Y el primero es Nos hace conocer La voluntad de Dios La Biblia Me hace descubrir Cuál es la voluntad de Dios En mi vida A veces Usted y yo Queremos que Todo suceda Conforme a lo que nosotros Queremos Y a cuanto nos place Pero cuando Caminamos en las Manos de Dios Y cuando caminamos En los caminos de Dios Tenemos que tener Muy consciente Y muy presente Que caminamos Hacia Dios Y como caminamos Hacia Dios Caminamos con Dios Entonces en este proceso En este peregrinar Nos encontramos En la Biblia Con la voluntad de Dios No se trata Simple y llanamente De que nosotros Ya nos debemos A nosotros No se trata De que Yo voy a vivir Según Mis criterios humanos Incluso Criterios cristianos Porque tengo fe Y entonces Como yo tengo fe Todo tiene que Acontecer Y suceder Conforme a lo que yo quiero O sea A mi voluntad Y no se trata de eso De ahí que la Biblia Entonces Nos presenta a nosotros Entre otros textos El Evangelio de San Mateo En el capítulo 6 Versículo 5 Y siguiente Dice Hemos orado Hemos orado conforme A la parte de la oración Que Jesús nos enseñó Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también En la tierra Cuando nosotros En la Biblia Encontramos este pasaje Del capítulo 6 De San Mateo Inmediatamente Recubrimos a una imagen Y es que en el cielo La autoridad se ejerce En el Padre Y esta autoridad Que es Dios Padre Que la ejerce Es respetada Obedecida Honrada Por aquellos que Junto a Él Pues Viven eternamente En la eternidad Y como Jesús Nos enseña En el Padre Nuestro Que se haga la voluntad En la tierra Como se hace En el cielo Cuando nosotros Desde la tierra Según la Biblia Obedecemos a Dios Inmediatamente Nos convertimos En sus fieles adoradores En sus fieles seguidores En sus fieles hijos Nos convertimos En hijos de Dios Por eso la Santa Biblia Dice Que nos hace conocer La voluntad de Dios La palabra de Dios Segundo Nos da ánimo En las pruebas Usted está pasando Por situaciones Que yo sé Muchos de los que Me siguen Muchos de los que Me escuchan Y me ven Yo sé Me están pidiendo oración Acuden a mí De diferentes formas Y maneras Y bueno Cuando estamos En los caminos De Dios El primer punto Aceptar la voluntad De Dios El segundo Entonces Tener ánimo En las pruebas Encontrarme En la Sagrada Biblia Con estos textos Que me ayudan A levantarme Como por ejemplo Filipense 4.13 Todo lo puedo En aquel Que me fortalece Romanos 8.28 Dios permite todo Para bien de aquellos Que el ama Que podrá apartarme Del amor de Dios 8.35 También a los romanos Y así otros tantos textos Como las bienaventuranzas En el evangelio También de San Mateo En el capítulo 5 Y Lucas También nos refiere Las bienaventuranzas Y nosotros Desde ahí Encontramos textos Como el salmo Por ejemplo O podría decir Los salmos Que nos ayudan También Nos animan A soportar Toda clase De prueba Y precisamente El apóstol Pablo A los corintios En el capítulo 4 Versículo 17 Nos dice Esta leve Tribulación Momentánea Produce En nosotros Una Cada vez más Excelente Y eterno Peso De gloria Segunda Los corintios En el capítulo 4 Versículo 17 Es una prueba Momentánea Dice el apóstol Pablo Y cuando nosotros Entonces en la Biblia Encontramos este pasaje Sabemos que Primero Todo obra para bien Y segundo Que al final Bueno Venceremos Y que al final Pues pasará Este momento Tan amargo Tan doloroso Y dice también Otro texto Que me llega ahora a la mente El apóstol Pedro En su primera carta El primer papa De la iglesia católica Nuestra iglesia Dice Que así como El oro Pasa por el fuego Para convertirse En una prenda preciosa También la fe Del creyente Pasará por la aflicción Entonces Dice también En esa carta En la primera Del apóstol Pedro Bendito sea el Señor Ustedes serán santos Porque aquel Que los ha llamado Es santo Bendito sea mi Dios Esos textos hermanos Te ayudan a levantarte Te ayudan a seguir adelante A soportar las pruebas Y saber Como también dice la Biblia Que si Dios Padre Te da a compartir La cruz de su hijo Es porque también Nos dará a compartir La gloria De la resurrección Y que al final Como dice el libro Del apocalipsis Fíjate Tantos textos Que podría yo mencionar Dice que al final Vencerá la muerte La vida Que vencerá El mal El bien O sea Jesucristo Reinará eternamente Dice el libro Del apocalipsis Revelaciones Que con nosotros Vivirá eternamente Y entonces Volverá el paraíso Quitado Por la desobediencia Retornará Y será dado Aquellos que Perseverando Pues en la Biblia Y poniendo en práctica La palabra de Dios Pues alcanzaremos Esta victoria Bendito sea El nombre del Señor Como también dice Un salmo Dice Oh muerte Donde está Tu victoria Fue destruida Abolida Totalmente En la cruz Del Calvario Y Jesucristo Resucitado Ya no muere más Entonces Nos resucita Con él Ven ustedes Como en la Biblia Nosotros encontramos Estos textos Que real y efectivamente No por arte de magia De ninguna manera No es una magia Lo que actúa En nosotros Sino que es La misma presencia En la Sagrada Biblia Porque no es Un libro cualquiera Es la palabra De Dios Revelada Es el Espíritu Santo Que ha inspirado Y por eso Cada vez que leemos La Biblia Encontramos este deseo De seguir Hacia adelante Tercero ¿Por qué debemos Leer la Biblia? Nos da paz Aclara nuestra mente Fíjate Nos da paz Yo puedo estar En un momento De tribulación Estar tomando Un avión Tal vez El tren El autobús Ir en motocicleta En la bicicleta Caminando Trotando Yo puedo ir En las calles Yo puedo estar En el trabajo Puedo estar En la casa En el lugar Donde yo me encuentre Y en un momento Algo me sacude En un momento Algo me perturba Una persona Un acontecimiento Un accidente Una noticia Desagradable Inoportuna Que llega A nuestra vida Inoportuna Podría decir Perdón Y todo esto Podría venir A nosotros Para quitarnos La paz Para quitarnos La tranquilidad El sosiego Espiritual Y aquel coloquio Interno Que Dios En su presencia Coloca en nuestra vida Por eso Dice la palabra Bueno Y en este caso Es un salmo Entre otros Porque son 150 salmos Que encontramos En la sagrada Biblia Y este es el número 119 119 Versículo 103 Dice Cuán dulces Son a mi paladar Tus palabras Más que la miel A mi boca O sea En un momento De intranquilidad Y de prueba Este Entre otros textos Llegan a mi Para darme paz Y en el momento Esperado En el momento Indicado Si usted abre La Biblia No pretendiendo Encontrar Al azar La manera Sería entonces Orar La forma Sería orar Y cuando entonces Puesto en oración Puesta en oración Abre la Biblia Queriendo que Dios Te comunique Su santa y buena palabra Abre la Biblia Queriendo que Dios Te comunique Su santa y buena voluntad Y lo que el tiene Para ti Al encontrarte Entre otros Con este texto Nada mejor Que las palabras De amor y fortaleza De nuestro padre Para decirnos Tú puedes Seguir adelante En momentos De angustia Clama a mi Dice el Señor Que yo te voy a responder Como dice el salmista Quien clamó a Dios Y quedó sin respuesta Alguno quedó defraudado Pues aquel que ha puesto Su confianza en el Señor Jamás quedará defraudado Eso lo encontramos En la palabra de Dios Y yo miro tanta gente Que hoy en día Se distrae Se preocupa Bueno Se atormenta tanto Incluso gente En la iglesia Bueno Está bien Que tú llores Está bien Que tú te desahogues Pero no te desespere No pierda la confianza La esperanza Mantente en Dios Lee la Biblia Y cuando tú Delante del Santísimo El Sagrario Abre tu Biblia Dios mismo Te va a hablar Al corazón Cuarto Encontramos Todo tipo De material Literario Que bonito Verdad Oye Poesía Encontramos también Cantos Como los salmos Encontramos Libros Que nos hablan Tan claramente De la sabiduría divina Como los proverbios Y el libro Que también lleva su nombre La sabiduría Encontramos Los profetas O sea Profecías Encontramos Biografías Como los evangelios Nos hablan De Jesús Mateo Marcos Lucas Y Juan Encontramos Historia Oye Historias también Podemos narrar Historia A nuestros hijos Contar historia A nuestros hijos Con la palabra De Dios Historias Universales Historias Económicas Historias De guerra Encontramos Cartas Santiago Pedro Que ya lo he mencionado Las 14 Cartas De el apóstol San Pablo La carta A los hebreos Entre otras Cartas Que encontramos Ahí Juan Con sus cartas También Bendito sea El señor Textos De actualidad Como el apocalipsis En pocas palabras La biblia Nos hace sabios E inteligentes Fíjate La biblia Nos hace sabios E inteligentes Bendito sea El señor Pero aún más Nos permite Conocer a Dios De tus mandamientos He adquirido Inteligencia Salmo 19 Nos ayuda Dice aquí Nos ayuda Y nos permite Conocer A Dios En un momento En un momento Nosotros podemos Detenernos Hacer un par Un esto En nuestra vida Y esto es Un esto espiritual Un par espiritual No solo corporal Y poder descubrir Nuevamente Fíjate El enamorarme De la sagrada biblia De la palabra De Dios Poder nuevamente Sacar momentos Minutos No tiene que ser Mucho tiempo Comienza Comienza a practicar Leyendo Algunos trozos Algunos fragmentos De la palabra De Dios Y tu vas a ver Que poco a poco Tu vida va a cambiar Tu vida va a ser Diferente Tu vas a encontrar En la biblia Tantas cosas Que tu desconoces Incluso de tu propia persona Porque la biblia Es un misterio Pero un misterio Que se revela Aquellos que Acudiendo A la sagrada biblia Asistido por el Espíritu Santo Con la interpretación De la iglesia católica El magisterio De la iglesia La tradición Entonces Con los doctores De la iglesia Los padres de la iglesia Entonces tu vas a encontrar Que tu vida Va a ser transformada Según la palabra De Dios Y según la voluntad De Dios Que se va a revelar A tu vida Precisamente En la biblia Porque debemos Leer la biblia Quinto punto Y sería el último Dice Nos permite Conocer Quien es Dios O sea Jesús Bueno Dios Padre Jesús El Hijo Y el Espíritu Santo Pero me quedo con Jesús Con la segunda persona De la Santísima Trinidad La biblia Me permite Conocer a Jesús Y es bueno que diga Que en la biblia Nosotros Quienes leemos la biblia Tenemos que encontrarnos Con Jesús Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis La biblia habla de Jesús La biblia no habla De otra cosa Podría mencionar De la biblia Muchas cosas Muchas historias Muchas cosas Pero la biblia A resumir cuenta Prefigura Presenta Representa Habla Anuncia En fin A Jesús Porque todo Gira En torno A Jesús Él es el eje Principal De la biblia Él es Lo más importante En la biblia En él Dice Juan Se hicieron Todas las cosas Por él Se hicieron Todas las cosas Para él Se hicieron Todas las cosas Por él Se crearon Todas las cosas Visible e invisible En la biblia No busque nada Que no sea Jesús No quiere encontrar Otra cosa Que no sea Jesús No haga como aquel Que queriendo Pretender que Dios Le hable En un momento dado De su vida Dice déjame ver Que me dice el señor Y abre la biblia Y cuando la abre Dice Judas Se ahorcó Y la cerró Rápidamente la cerró Porque él no quería Matarse Él no quería Quitarse la vida Él no quería Horcarse La biblia no se puede Leer de esa manera La biblia es para Encontrarse a Jesús Entonces cuando en la biblia Tú la lees Y te encuentras Con Jesús Entonces Entonces Jesús Te ilumina Entonces Jesús Jesús te dirige Jesús te asiste Con su presencia Porque Jesús Entonces Cuando tú lo conoces A través de la biblia Cuando tú lo descubres A través de la biblia Entonces Jesús Es el que te da El Espíritu Santo Porque Jesús Es el que comunica El Espíritu Santo Entonces si el Espíritu Santo Viene y te posee Tu vida Repito Recalco Será transformada Porque Jesús Llegó a tu vida Y como Jesús Llegó a tu vida Tu vida ahora Es diferente Bendito sea El nombre del Señor En este quinto punto Hago tres paradas Primero Dios es amor Como dice Primera de Juan 4.8 El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es amor Esto es para conocer A Jesús A Dios En la Sagrada Biblia B O segundo Dios es fiel Dice segunda de Timoteo 2.13 Si fueran infieles Él permanecerá fiel Y tercero Dios es el único Digno de gloria y honra Apocalipsis 5.13 Al que está sentado En el trono Sea la alabanza La honra La gloria Y el poder Por los siglos De los siglos Termino con esta anécdota Fíjate Un pariente Hace mucho No asistía A las reuniones De familia Pero veía Y se enteraba De que su familia Iba progresando Muchos Habían logrado Puestos privilegiados Y muy buenos En la sociedad Otros Habían adquirido Buenos carros Buenas casas Tenían sus empresas Aquel familiar Lejano Que no se acercaba Al entorno De la familia Un día Decidió ir A una de esas reuniones Que se hacen En las familias Y cuando todos Estaban reunidos Entonces Él preguntó ¿Y cómo es que a ustedes Le ha ido tan bien? Y a mí no Uno de ellos Tomó la palabra Y dijo Hace mucho tiempo Nuestro tío Fulano de tal Murió Y al morir Nos dejó Una gran fortuna Una gran herencia No pudimos avisarte Tú no te enteraste Porque nunca viniste A nuestras reuniones Familiares Lo mismo pasa Con la palabra De Dios Hasta que no la lee Hasta que no descubre La presencia De Jesús En ella Hasta que no te acerca A la palabra de Dios No podrás recibir Esta herencia Que en este caso No es una herencia económica No será una herencia material La herencia Que la vida nos ofrece Es una herencia Que se transforma Y se traduce En vida eterna Y la vida eterna La encuentras Si lees La palabra de Dios Porque en ella Hay vida Y vida en abundancia Como dice Juan 10 Dios les bendiga Este espacio Llega a ustedes Gracias a Agencia de viajes Mariel Travel Avenida Profesor Juan Bosch Esquina Sánchez La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-9711 Clínica Dental Doctor Virgilio Fernández Avenida Estrella Sadalá Plaza El Portal Módulo 2G Santiago República Dominicana Teléfono 809-971-6222 De la Rosa Instruments Instrumentos musicales Accesorios Iluminación Pro Audio Calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente a la Parada de Samaná Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 AIE Porcelana Laboratorio Dental La Vega Y Santiago República Dominicana Teléfono 809-242-4142 Y 809-241-4142 SAEL By Caballeros Damas Ropa Casual Avenida Antonio Guzmán Esquina García Godoy La Vega República Dominicana Teléfono 809-242-4486 Eric Ramírez Y su Ministerio Santísima Trinidad Misatri Cumpliendo el mandato del Señor Vayan por todo el mundo Y anuncien la buena nueva A toda la creación Cristo está vivo Llevan un mensaje de amor Paz, conversión y esperanza A través de conciertos Predica y oración de sanación Viva Viva, viva Para comunicarte Llama a los teléfonos 917-829-5402-809-299-8338 Y 809-573-7099 O escríbenos ericramiresrd ArrobaGimela.com Eric Ramírez Y su Ministerio Santísima Trinidad Misatri Misatri El poder de Dios Se está aquí moviendo Hay que estar innovados A ritmo de la vanguardia Por eso En hoy quiero hablarte Actualidad En Actualidad Esta semana Un hermano José Manuel Robles Nos cuenta una experiencia Muy bonita Como él fue sanado Y comparte estas palabras Desde los Estados Unidos Escuchemos Hola Buenas tardes hermanos Mi nombre es José Manuel Robles Y hoy quiero hablarles Este Quiero compartir mi testimonio Este Pertenezco a San Miguel Toda la mitad Toda la mitad de mi cuerpo Se me empezó a paralizar Este Eso fue un viernes Levantaba Levantaba y le dije yo que no Ya para el lunes Ya de plano Yo ya no me podía sostener Ya todo este lado Me había quedado paralizado Cuando llegué al hospital Que me llevó Mi cuñado Y mi papá Este Entré Entonces Me pidieron mi información ¿Cómo te llamas? Le dije José Manuel Robles Me dicen Tu fecha de nacimiento Les dije Cinco El cuatro El ochenta Entonces me dice El doctor dice Que raro Le digo yo ¿Por qué? Dice Porque toda tu información Me la das correcta Dice Y tu corazón Dice Está trabajando El cuarenta y cinco Por ciento Entonces me dice Otra vez Me pregunta mi información ¿Cómo te llamas? Le digo José Manuel Robles Dice Tu fecha de nacimiento Le digo Cinco El cuatro El ochenta Dice Mira Dice Esto sería Dice Para que tú estuvieras muerto Entonces yo sonríe Lo miré Entonces pues yo Sentía mi cuerpo Muy pesado Todo este lado Entonces me dice Dice Pero Dice Te vamos a internar Por tres meses Yo le dije Está bien Le dije Haga lo que usted Tiene que hacer Entonces me dice Él dice ¿Quién eres? Tú Yo le digo Yo soy hijo De Jesús Y la Virgen María Entonces me dice Está bien Dice Te vamos a internar Tres meses Entré Allí Donde me internaron Y Pues yo Seguí ahí Pidiéndole al Señor Diciéndole Y al Señor Que yo aceptaba Esto de todo corazón Entonces Ese día Lunes Para el martes Llega una terapeuta Y me dice ¿Cómo te llamas? Le dije José Manuel Robles Me dice ¿Te gustaría hacer Ya terapia? Le digo Yo sí Ya me levanté Me levantaron ellas Entonces me sostenían De aquí De mi cintura Con un cinto Para que no me cayera Y me sacaban A caminar Y yo Sentía Pues todo el cuerpo La mitad El cuerpo Muerto No lo podía mover mucho De plano No lo movía mucho Esta mano No la podía Ni levantar Entonces salía yo Y así fue pasando Sí Dígame Dice ¿Cómo te llamas? Le digo José Manuel Robles Me dice ¿Tu fecha de nacimiento? Le digo El del 5 Del 4 Del 80 Dice ¿Quién eres? Le digo Yo Le digo Mi padre Le digo Es Jesús Y la Virgen María Dice Es que Dice Ya hoy Te vas Para tu casa Dice Nosotros Te dimos Tres meses Para estar Dice Aquí En el hospital Dice Porque llegaste Con tu corazón Trabajando al 45% Dice Toda la mitad De tu cuerpo Paralizado Dice Tú Dice No nos entendemos ¿Qué fue lo que pasó? Entonces me dice Dice Ya hoy te vas Entonces me dice Un hermano cristiano Dice Hermano Dice Esta es una bendición De Dios Dice Es un milagro Dice Jesús Lo envió aquí Dice Para que Miren los doctores Dice Que no solamente Dice La ciencia puede Dice La ciencia No Dice Este es un milagro De Dios Yo le dije A este hermano Le digo Mire Digo Yo en la ciencia No creo Digo Yo creo En los milagros De Dios Digo Y yo le doy Gracias a Dios Digo Por esta prueba Que me envió Salí de ahí Del hospital Bueno Cuando salí Me dijeron Que si quería Una mulita Para sostenerme Una andadera Para caminar Porque Pues no podía caminar Y yo les dije Que no Les dije Así como cuando yo Era niño Le digo Yo no recuerdo Le digo Pero cuando yo Comencé a dar Mis primeros pasos Les dije Yo Me caía Dije Y mi madre Me levantaba Le dije Ahora Le dije Quiero volver A aprender A caminar Nuevamente Le dije Solo Mi madre Me decía Yo te quiero ayudar Hijo Yo le dije Mi madre No madre Le dije Me cargaste Nueve meses En tu vientre Le dije Ya Le dije Zorra Le dije De que Le dije Me sostenga Le dije De la mano De Dios Entonces Lo que pasó De que Yo seguí Y cuando yo salí Del hospital Volví a regresar Al hospital Una vez Pero porque Se me tapó Mi respiración De aquí De esta nariz Salí Unos hermanos Después de la iglesia De la renovación Carismática Me preguntaron Que si yo había Hecho terapias Yo les dije No No he hecho Ninguna terapia Con ningún Ninguna terapeuta Les dije Mis terapias Que yo hice Les Y se los vuelvo Aquí a compartir Les dije Yo pongo Alabanzas Del Espíritu Santo Y esas son Mis terapias Que yo hago Y para la gloria De Dios Miren Esta mano No la podía levantar Mi pie tampoco Me puedo levantar Ahora Puedo caminar Puedo sostener El micrófono Ahora sí Puedo sostenerlo Antes no podía sostener Nada Así Le doy La gloria a Dios Por lo que me Me ha hecho Conmigo Como he usado Y pues Día con día Antes de dormirme Le doy las gracias A él Y a mamita María Y al Espíritu Santo Más que nada También Porque él Me ha guiado Él me ha levantado Y él fue El que me ha dado Mis terapias Y pues Ahora Ahorita no puedo Pues Correr Pero puedo Caminar Y es como les digo Muchos hermanos Les digo Con una mano Uno puede hacer Muchas cosas Yo con esta mano Aprendí a cocinar Aprendí a meterme a bañar También a hacer todo Con esta mano Aprendí mucho Y este es un Este es un testimonio Para compartirlo Para que todos los que Estén pasando por una prueba Miren que la mano Miren que la mano poderosa De nuestro Padre Dios Nos puede levantar Solamente Basta que tengamos fe Y nos entregamos De corazón Muchas gracias hermanos Y bendiciones Que Dios los bendiga Cuando uno encuentra Personas como José Manuel Robles De verdad que uno dice Podemos seguir adelante Y Uno piensa Y yo tanto que me quejo A veces nos quejamos De cosas tan sencillas De dolores tan insignificantes Que van a pasar Pero este joven Al contarnos Cómo fue sanado Y cómo él sabe Que Dios actuó A través de esta sanación Y curación Dejando que el médico Incluso hiciera su trabajo Y cómo confiadamente Él se entregó En las manos de Dios A través del doctor Gracias José Manuel Que Dios te bendiga En Hoy Quiero Hablarte Conectamos con Las redes sociales Llega el momento De compartir con todos ustedes Amadísimos hermanos y hermanas A través de esta sección Y usted puede también A través de ella Pues por qué no No solo pedir oración Sino también darle gracias a Dios Contar testimonio Contar la experiencia De lo que usted ha recibido Según la jornada de oración Que hemos hecho Por su plegaria Por su petición Usted sabe que al recibirla La ponemos inmediatamente En la jornada de oración Y aunque tal vez No la leemos de una vez Porque la vamos recibiendo Y la vamos archivando Pues luego Usted puede contarnos Y decir bueno Yo pedí por esto Ahora comparto Esta experiencia Para que los hermanos Pues sepan Que Dios está orando Y que Dios está vivo Bendito sea el Señor Tenemos aquí Buenas noches Le pido oración Por una hermana Que mañana Con Dios mediante Le harán un examen Que sea Dios Quien tome las riendas Ya casi Ya casi tiene un mes Interna Con una inflamación En el páncreas Dice aquí Bendiciones hermano Eric Quisiera que me pusiera A mi hija en oración Ella está embarazada Y tiene muchas complicaciones El bebecito Está con mucha presión Ya que ella tiene Muchos fibromas Por favor Pide por ella Pon aquí el nombre Dios los bendiga Y a su familia Gracias Hola hermano Eric Por favor Ayúdeme a orar Por mi hijo Está enfermito Ayúdeme Póngamelo en oración Se lo suplico Claro que sí Claro que sí Que estamos orando Estamos orando por su hijo Dice aquí Estoy pidiendo a Dios Padre de la misericordia Que tenga misericordia De mi padre José Dolores Ramos Por favor Pido oración Por la indecisión De la Santísima Virgen María Es desde Bonao Esta hermanita Que nos ha escrito Otras veces Es Margarita Ramos Desde República Dominicana Estas han sido Las intenciones Correspondientes Esta semana Continuamos con el desarrollo De Hoy Quiero Hablarte Hoy Quiero Hablarte Con Eric Ramírez Hacemos un momentito De oración Dios rico Clemente Bondadoso Misericordioso Que te manifiesta En cada hijo Y hija tuya En el mundo entero A través de esta Jornada de oración Que unimos En cadena En estos medios De comunicación Televisión Radio Internet Así también Como las redes sociales Señor Nuestra página Te pedimos Que te manifieste Como sabemos Que lo hace Por la poderosísima Intercesión De San Jerónimo Doctor y Padre De la Iglesia Nuestra Iglesia Católica Que este día Por su intercesión Podamos recibir Gracias Bendiciones Y liberaciones En nuestra vida Señor Tú eres bueno Te agradecemos Lo que haces Y lo que seguirás Haciendo Escucha las plegarias Peticiones De mis hermanos Y hermanas Estas que son Llevadas a tu presencia Y ofrecidas En una santa misa En nuestra parroquia Tú las conoces Las que he leído hoy Y las que aún No he dado lectura Pero que están ahí Señor También ellos Esperan un milagro Esperan curación Sanación Y liberación Y te agradezco Señor Te agradezco De antemano Lo que tú estás haciendo Y lo que Vas a seguir haciendo En cada uno de nosotros Porque tú eres Dios Y mi reina Por los siglos De los siglos Amén Bendito sea el Señor Así mis hermanos Me despido Y hermanas De todos ustedes Hasta la próxima semana Para compartir una vez más Este programa Hoy quiero hablarte Su hermano en Cristo Erick Ramírez Recuerde Con Jesús delante Y María detrás Que se haga en mí Y en usted Su santa y buena voluntad Hoy quiero hablarte Con Erick Ramírez Este espacio fue presentado Gracias a Agencia de viajes Mariel Travel Avenida Profesor Juan Bosch Esquina Sánchez La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-9711 Clínica Dental Dr. Virgilio Fernández Avenida Estrellas Adalá Plaza El Portal Módulo 2G Santiago República Dominicana Teléfono 809-971-6222 De La Rosa Instruments Instrumentos musicales Accesorios Iluminación Iluminación Pro Audio Calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente a la Parada de Samaná Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 AIE Porcelana AIE Porcelana Laboratorio Dental La Vega Y Santiago República Dominicana Teléfonos 809-242-4142 Y 809-241-4142 Sahel By Caballeros Damas Ropa Casual Avenida Antonio Guzmán Esquina García Godoy La Vega República Dominicana Teléfono 809-242-4486 De Johnny Motors Avenida Pedro Rivera La Vega República Dominicana Teléfono 809-242-6687 Hoy, hoy quiero hablarte querido hermano Hoy quiero hablarte de parte de Dios De su palabra de enseñanzas De catequesis y de formación